Estamos comenzando las transmisiones hoy miércoles, miércoles de No Me Preocupo, Me Preocupo con Raquel Kaplan en unos momentitos más. Mientras tanto, los sobrevivientes de Survivors arrancando en puntito de las 12, 12 de la tarde ahora del Centro de México. Señoras, señores, gracias a la gente que está con nosotros. Yo soy Bulmaro Ponce, saludo a mi compañero Charlastra, amigo, compito, mi carnal, mi cuate, el señor Leo del Arte. ¿Cómo estás, Lito? No, mi querido Marlito, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. Espero que estés igual, de la misma forma que uno. Ya bien desayunadito, ¿no? Muchos dirán, ¿Paris es patrón? ¿Paris es patrón? ¿Desayunas a las 10 de la mañana? ¿No? Pero no, no es que uno sea patrón, ya. Los patrones desayunan a las 10. Bueno, tenemos como ese patrón de desayunar, mejor dicho. Oye, ¿los patrones desayunan a las 10? No lo sé. Es que dicen que muchos que trabajan en oficina y todo, pues desde las 7 o desde las 8, porque pues tienen que entrarle algún licuadito o algo así, ¿no? Sí. Que los patrones como se levantan más tarde y todo, pues no lo sé, no lo sé, yo no sé. Yo no me levanté tarde, pero sí desayuno como a las 10, porque me pongo a hacer mi quehacer, lavo, plancho y luego ya hago mi ejercicio. Y ya que acabé, pues, mis quehaceres, ya desayuno. Ah, no, bueno, pues finalmente usted ya es una persona independiente. Mira, yo quiero regalarme el chícharo. ¿Qué anda haciendo? Picho Tomás, no, no, mi asistente. ¿Qué anda Tomás? Señor, señor, señor Tomás, a los controles. A ver, Tomás, súbela la canción. Oye, Tomás se quedó emocionado. Sí, se quedó emocionado. Ayer me decía, platíqueme, platíqueme de menudo. ¿Qué te platico? Ve la serie. ¿No? Yo voy a platicar a Tomás. Me le pregunto a un fan. Yo no era fan. No, yo tampoco. Vírala, véale, ella está bailando. Está. Oye, creo, creo, creo. No, a lo mejor no les digo ya que sea sorpresa. Les iba a decir una entrevista, pero a lo mejor cuando ya esté. Señoras, señores, pues ya estábamos listos. Señor, Lía del Arte. Ah, ya estás compartiendo, ¿verdad? Se me olvida que estamos en vivo, Micheolito. Estoy aquí. Es que sí, estoy como tratando de compartir un poquito. Ya ves que luego ahí nos andan diciendo que no tenemos que compartir tanto. Pero pues bueno, nada más ahí unos cuantos. Qué locuras, ¿no? Qué locuras. A ver, yo no entiendo ahí a los amigos de Facebook. Sí. Porque de repente, este, comparte y hagan videos aquí. No se vayan a YouTube y aquí monetizamos igual. Y luego te pones a compartir, ¿no? Pero no compartas. Bueno, entonces, ¿cómo quieres que nos vean? ¿No? Sí. O sea, que se pongan de acuerdo porque luego uno no sabe, ¿no? Luego uno no sabe. Entonces, a la gente que está empezando a conectar, les pedimos, por favor, que compartan. Se los agradeceríamos mucho, muchísimo. Molto, molto, moltísimo. Bueno, así no se dice. Pero mi querido Marito, yo creo que ahorita, hablando del Tomasín, se quedó muy entusiasmado con la serie de Subete a mi moto de menudo. Y creo que, pues, bueno, ya, Tomasín Vela, luego nos cuentas si te gustó o no le gustó. Hasta llegó con el pasto. Yo creo que nunca entendí que, o sea, esa canción de Claridad, ¿a quién le cantaban? ¿Quién es Claridad? No tengo idea. No tengo idea. No sé quién es Claridad. Y alguien que nos está viendo, alguien que sea fan de menudo, explíqueme a quién le cantan. ¿Quién es Claridad o cómo va la onda, no? Pero, por favor, por favor, que nos digan. Porque, pues, la verdad es que sí está complicado en eso de que uno no sepa quién es Claridad y cómo está. Pero, bueno, oigan, cambiando de tema, acá abruptamente, en México se está festejando uno de los días, pues, también que tienen impacto en diferentes partes de la ciudad de México y también en algunos puntos de la República Mexicana, ¿no? Aquí es uno, yo creo que, o sea, es como que empiezan las fiestas religiosas a partir de este momento, que es el Día de San Judas Tadeo. Cada 28 de octubre se celebra el Día de San Judas Tadeo, que es venerado en Latinoamérica como patrón de las causas difíciles. Y se cree que murió dramáticamente predicando el cristianismo. Muchos dicen, es que San Judas Tadeo es el que me va a sacar adelante. Y muchos lo catalogan o lo encasillan en el tema de que San Judas Tadeo solamente es para los que son, este, pues, adictos, los que tienen, los que se dedican al robo, a todos estos, ¿no? O sea, como que ellos se encomiendan mucho a este santo. Ah, ¿sí? Ahora, sabemos que aquí en México, sabemos que aquí en México, pues, sí, muchos acá, este, religiosos, pues, no creen, hay muchas religiosos que no creen en este tipo de figuras o en este tipo de santos. Pero, pues, en México es un país católico, es un país en su mayoría católico, y, pues, muchos se encomiendan a esto. Y sí, muchos dicen, es que San Judas Tadeo es la fiesta y ni siquiera viajan en el metro, porque saben que en el metro, pues, van a ir las personas que, pues, van moneando, o van, este, fumando un chorro de mota, o, o, no, o sea, sí, 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 ha tocado. ¿Nunca he visto eso? Yo sí, me ha tocado. Es que usted, como no viaja en metro, mi querido marito, pues, por eso, por eso. Entonces, pero a mí sí me ha tocado, y digo, no está mal, o sea, finalmente cada quien, cada quien puede hacer lo que quiera con su vida, ¿no? Pero a muchos sí lo encasillan en este. Entonces, no, yo no, porque tengo tías familiares que, pues, creen en el santo y no son como de este sector que platico. Claro. Pero, pues, mucha gente sí lo pone en ese tema, ¿no? Aunque, pues, San Judas Tadeo, muchos no saben quién era, si era primo, si era hermano, si era apóstol, quién era San Judas Tadeo, mi querido marito, porque muchos, pues, no saben, no saben, solamente se encomiendan como, pues, muchos de nosotros también decimos, es que San Judas Tadeo, pero ¿quién era? O sea, ¿por qué es santo? ¿Por qué? Pues mira, Miguelito, antes poco, es poco lo que se conoce de la vida, a partir de las escrituras y de los cánones bíblicos, pues, se sabe que participó en una de la última, fue uno de los apóstoles, participó en la última cena de Jesús, y predicó también, por supuesto, la palabra de su maestro, hasta el año de su muerte, murió en el año del 62. Recordemos que cuando nace Jesús, pues, ahí empieza prácticamente la nueva era, y es desde entonces, desde la era de Jesús, que tenemos ahí el año cero, y del cero, pues, bueno, tenemos hasta ahorita el 2020, ¿no? Entonces, en el año 62, no era precisamente, en el año 62, señor del arte, aunque existen distintas versiones sobre la vida de Judas, Judas Tadeo, por supuesto, tras la ascensión de Jesús, la más popular y polémica, tiene su origen latino, pues, y explica cómo, en compañía de Simón, el cananeo, Judas Tadeo se dedicó a recorrer Persia, predicando el cristianismo. Sin embargo, señores, después de llegar al pueblo de Suamir y pasar una noche en él, Judas Tadeo y Simón, pues, fueron recibidos por una turba encabezada por Saroes y Arafat, que eran dos magos que aparecen en distintos relatos, enfrentándose a los apóstoles, precisamente. Según este relato, pues, ellos al negarse, a hincarse ante los dioses adorados de Suamir, los apóstoles fueron apresados, fueron torturados hasta la muerte, y mientras que Simón, pues, lo cortaron con una sierra a Judas Tadeo, lo golpearon con una masa en la cabeza, hasta que, pues, bueno, le aplastaron la cabeza, prácticamente, y, posteriormente, pues, murió de un hachazo, murió decapitado. Esta historia, señor del arte, amigos que nos están viendo, pues, persistió a través de los años, durante algunos siglos, pues, antes de su llegada a América, San Juan de Astadeo era representado llevando una alabarda, o una espada, que era la señal, precisamente, de la tortura que sufrió él allá en Persia. Entonces, San Juan de Astadeo, pues, bueno, forma parte de las celebraciones litúrgicas de la Iglesia Católica desde el siglo ocho. Se nombró, ya, desde ese entonces, señor del arte, hoy, 28 de octubre, como suena a talicio, junto con el del apóstol Simón. Según la enciclopedia británica, señores, la devoción a San Juan de Astadeo, como patrón, pues, de las causas difíciles, inició ya en Alemania y en Francia, fíjate, durante el siglo diez, perdón, siglo dieciocho. Sin embargo, los orígenes de su culto en Latinoamérica son más recientes, después de que su figura se popularizó en España e Italia durante el siglo diecinueve, pues, bueno, la imagen de San Judas, que todos conocemos, se exhortó, pues, a América, donde fue adoptada con especial ahínco en Perú y en México. En Perú y en México es donde más, pues, seguidores de este santo es donde tiene, ¿no? Y, bueno, se cree, mi querido Lito, que sus restos se encuentran divididos en dos partes, mientras que una yace en la Basílica de San Pedro, allá en el Vaticano, en Italia, por supuesto, otra se encuentra en la Basílica de San Serrín, en Francia. Están divididos los restos. En la Ciudad de México, señores, la devoción por Juárez Tadeo provocó que el templo dedicado a San Nipólito, que, bueno, como abonaba la caída de Latinoamérica en el trece de agosto de mil quinientos veintiuno, y, por lo tanto, había encontrado el santo al patrón de la Ciudad de México, pues, cambió su abocación a la de San Judas Tadeo, después de que en mil novecientos ochenta y dos llegara una primera imagen a la iglesia. Así es como desde entonces, señor del arte, amigos que nos están viendo, pues, de, precisamente, el templo de San Nipólito, que comentaba el señor Leo, es el principal punto de veneración de San Judas Tadeo aquí en México, cuya figura es reproducida en esculturas, en playeras, en velas, en estampas, pues, así como decía Nipólito, como el patrón de las causas difíciles. Entonces, inclusive le ponen de, no es al que ponen de cabeza, ¿no? No, ese es San Antonio. No, 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 ese es San Antonio, si no me equivoco. Pero, por ejemplo, mi querido marito, San Juan Tadeo, pues, bueno, es venerado por mucha gente, ya tú, ya lo mencionaste. Y, pues, aquí, nos están saludando Charito, dice, hola, Maro y Leo, hola, Charito, te mandamos un fuerte abrazo, un beso. Verónica Campos, buenos días, caballeros, buenos días, bella dama. Este, también, Caro Hernández Solguín. Vero, que nos comente, Vero, sabe mucho de todo esto de la Iglesia Católica. Que nos diga, que nos diga, que nos haga alguna referencia o algo que a nosotros se nos haya pasado en este tema de San Juan Tadeo, que nos pueda comentar, que nos pueda aportar y, obviamente, que nos pueda alimentar en el conocimiento. También, Caro Hernández Solguín dice, hola, Lito, soy Doña Mari y Don Maro. Ah, mira, Doña Mari. Doña Mari. Un saludo. Doña Mari también era devota de San Juan Tadeo o no? No me acuerdo. Doña Mari, más bien, como que no creía en nada. Más bien creía en la Santa Muerte. No, no es cierto. No, no, no ande levantando falso, señor. Pero, bueno, también gracias a la gente que se está conectando, le mandamos un fuerte abrazo. También, díganos, ustedes, ¿cómo festejan este día allá? Porque es uno de los días como más venerados. También, desde ayer, también fue criticada el aglomeramiento de la gente fuera de la Iglesia de San Hipólito, aquí en la Ciudad de México, porque, pues, había muchos, muchos peligreses, mucha gente creyente de San Juan Tadeo. Sí, muchos llevaban cubrebocas, otros no. Perdón. Y por eso, estaba diciendo que cómo era posible que se pusiera todo esto, ¿no? O sea, que por qué no había algunas medidas. Pero, bueno, en fin, se llevó a cabo. Y hoy, todo el día, durante todo el día, se van a estar escuchando cuetes, o en algunos lados va a haber fiesta, o sea, porque, bueno, que no debe de haber, debe de haber, pues, la sana distancia y demás. Pero, pues, sí, aquí, por ejemplo, por lo pronto, en la zona de Iztapalapa, ayer sí había como un sonido a unas cuantas calles de mi calle, y se escuchaban los cuetes, ¿no? ¿Cuetes, cuetes de los que explotan o cuetes de los...? Se escuchaban de ambos cuetes, ambos que truenan, ambos que disparan, y ambos que, pues, que cantan, ¿no? También, de todo. No falta, ¿verdad? No falta los que se salen completamente del lineamiento del festejo y acaban en otra onda completamente diferente a la de festejar a su santo. Pero, bueno, hay que festejarlo, hay que festejarlo, pues, con respeto, señor Dolarte, hay que respetarlo con, pues, con muchas ganas, ¿no? Con mucha, ¿cómo decirlo? Hay gente que sí le ha hecho milagros, hay gente, muchísima gente que le ha hecho milagros, específicamente en causas muy difíciles, ¿no? Entonces, por eso es tan, tan querido y venerado aquí el San Judas Tadeo. O sea, Judas Tadeo, que no se confunda con el otro Judas, grito, ¿eh? Oye, sí, claro, por supuesto, porque había dos Judas, Judas Tadeo, bueno, Judas Tadeo, y también Judas Iscariote, que fue el que vendió a Jesús en aquella última cena, donde le da el beso, ¿no? Y, pues, bueno, lo vendió por muy poco. Es que al final se arrepiente y, pues, ni modo. Pero, oye, ¿no está diciendo Caro Hernández Holguín? Dice, bueno, Doña Mari, a través de Caro Hernández Holguín. Y hábrale una cuenta, Doña Mari, por favor, de Facebook, para que ella también nos comente y tengamos más seguidores, que nos comparten sus redes sociales. Y en el final se estuvo a Caro, ¿no? Sí, a Carito, sí, pues, ella sí la, a ver, sí, creo que sí. No sé si ella se acuerda de nosotros. Bueno, a ti sí se acuerda, porque obviamente sabe quién eres, pero no sé si de mí. Sí, a Doña Mari, y sí, por supuesto, queremos mucho. Queremos mucho a toda la familia Doña Mari, a su hija Caro, que me recuerde Caro, de Caro me acuerdo muy bien, nada más que me recuerde de su otra hermana, sí me acuerdo de ella, pero que me recuerde el nombre. Y sí, muy queridos. Qué bueno que Doña Mari está bien. En los días, ¿cómo sigue de su piernita? ¿Te acuerdas que estaba mal de la rodilla? Sí, andaba medio... ¿Le iban a operar? Sí, andaba un poco mal, de hecho, pero esperemos que esté muy bien, le mandamos un fuerte abrazo. Te la extraña también a Doña Mari, era muy buena compañía y muy buena platicadora. Oye, ¿te acuerdas cuando entraba a las secciones de sexo? No tenía nombre, era fantástica Doña Mari, fantástica. Entraba a cabina, le decíamos sin bronca, por favor, que entre Doña Mari los viernes de sexo, allá en cabina, en la radio, señores, y Doña Mari, que tal vez la pena, llegaba, entraba, se sentaba ahí en cabina, le poníamos su micrófono y se ponía a platicar de su vivencia, ¿no? De todo lo que, lo que, como le fue en la vida, sexualmente, hablando. No, no, y lo mejor de todo, mi querido Marito, era de que, como le fue, como le está yendo, ¿no? Porque te acuerdas que nos decían, no, yo sí, todavía a mi edad, pues, ¿qué? Mientras funcione esto, el amor, el amor. No, ella lo decía, están las grabaciones, ella lo decía al aire. No, no es quemarla, es, o sea, ¿cuántas personas no quisieran llegar a esa edad? O sea, digo, tampoco es tan grande, ¿no? Porque Doña Mari también es joven, es una señora joven. Entre más aclaro con sus purías que o no, espérame, Doña Mari la queremos, ya, con eso voy a hacerlo, ¿no? Si no, yo quería apoyarla, pero yo espero tener su misma vitalidad a su edad, ¿no? ¿Por qué no? No, no, sigue, sigue sonriéndola, pobrecita. No, no, ya, ya, Doña Mari, Doña Mari, un abrazo enorme. Abrazo a Doña Mari, señores y señores, en un ratito más, dos, tres minutitos, ya está aquí Raquel, me está diciendo Tomás que ya está, ya está saliendo del área de maquillaje, ya ves que las mujeres se maquillan y se acomodan, hasta el chino, mira aquí tengo yo un chino como el gallito. Oye, te voy a decir algo, dice, dice Doña Mari que ella es devota de donde haya fiesta. Ah, pues sí. Oye. Eso debe de ser. Claro. Muy bien. Muy bien, Doña Mari, pues, muy bien. Oye, Aurora Pérez, Aurora Pérez dice, excelsos, bravo. O excelsos, o sea, somos parientes de excelsa, la de, la de la familia peluche o como. Ah, no es cierto. No, no, sobre todo por la nariz, ¿no? Que fue el chiste, lo mío, que fue el chiste, lo mío amable. Por la nariz, ¿no? Sí, no, no, no manches, o sea, excelsa tío, la nariz como del doble de, bueno, ya sabemos. Y pues, bueno, gracias a la gente que está escribiendo, de verdad, muchísimas gracias ahí que se están manifestando por ahí. Ahí vi conectado a Miguel, que le mando un fuerte abrazo también, se les extrae a los chavos de residencias que luego estaban ahí conectados con nosotros. Muchísimas gracias. Y pues, bueno, ya era un momentito más. Mira, Nolasco, Ja, otra vez, Nolasco está con nosotros. Dice, hablando de claridad, no tiene como algún significado, solo es una expresión de cómo la iluminación de la pérdida de una relación que nunca tuvo amor, Ja. Yo no la había escuchado, eh, tal cual, así. Yo la he escuchado muchas veces, pero la verdad es que nunca le puse atención, pero me hace sentido, me hace sentido lo que está diciendo Nolasco. A ver, ponla, Tomás. Mira, y la letra, muchas gracias, mi querida Nolasco, dice, buenas tardes a ambos. Gracias, Nolasco, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, a ver si podemos tener aquí este tema. A ver si puedes buscar la letra, Alito. ¿Ya está, ya está? Aquí está. Ven, claridad. Ya amanece, digo, la des claridad. Por piedad, mata sombras, dame luz, resplandor, libertad. Para no soñarla más, no, ya no, nunca más, que vuelva a su esclavitud. Oye, sí, que vuelvo a su esclavitud. Oye, sí, sí, eh. A ver, a ver. Sí, mira, esta parte, esta parte. Habla tú, por favor, intérpretala. O sea. Mira, es que dice, dice, ven claridad, llega ya. Amanece de una vez claridad. Por piedad, mata sombras. Sombras, o sea, sombras me imagino que al recuerdo, ¿no? Como al recuerdo oscuro de aquella relación. Dice, dame luz, resplandor, libertad. O sea, renace, por favor, en mí. Para no soñarla más. O sea, para ya olvidarla. Dice, no, ya no, nunca más. Que vuelva a su esclavitud. Que vuelvo a su esclavitud. O sea, si no me das claridad, luz, libertad, y todo eso que dice resplandor. Yo vuelvo a su esclavitud. Yo sigo, sigo atado a ese lazo, ¿no? A ese maldito lazo. Bueno, es que es un lazo, ¿no? Un lazo. Lacerante. Entonces, dice, ah, que vuelvo a su esclavitud. Oye, está, no lo había notado. Sí, gracias, Nolasco. De verdad, no lo había notado. Es de las favoritas de Leo. Ahora, ¿qué vamos a andar poniendo José José en la noche? Vamos a poner claridad, hombre. Muy bien, Nico. Oye, nada más que luego te aprendes el bailecito, ¿no? Para que me lo ensañes. Sí, lo voy a tener que enseñar. ¿No? Era bien sencillo, ¿no? Muy bien. Los piecitos. Es hora de que entre ya Raquel Caplan. Le quiero enseñarme del arte. Por favor. Dale, dale. Dale, dale a entrar a Raquel. Y este, vamos. Venga, Tomás, dale. Oye, ves que trae temas muy interesantes. Muy interesantes siempre. Y entonces, mira. Ya se está conectando perfectamente bien. Ahí está. Está entrando. ¡Mírala! Ya está con nosotros muy guapa, Raquel. Ya sonriendo. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Raquel? ¿Cómo seguiste? ¿Cómo me ves? Perfecta. No, pues ya te ves bien. Ya. Ya no te viste mareado, ya nada. Ya, gracias a Dios, ya. Estamos perfectos. Qué bueno. Qué bueno, te felicito. Te felicito, Raquel. Y esta sección de no me preocupo, me ocupo. La verdad es que a la gente le gusta mucho porque trae consejos muy importantes, muy agradables para toda la familia. ¿Y de qué nos vas a platicar el día de hoy? Bueno, pues estoy siguiendo un poco la línea de lo que están hablando. Vamos a hablar de los miedos, ¿no? Que justamente, bueno, pues ahora sí que hasta queremos voltear al santito para que nos responda. Y muchas veces son miedos y son cosas que no tenemos con claridad. Este tema es muy importante porque el miedo es una emoción que todos sentimos. El problema no es sentir miedo, sino el problema en realidad es lo que el miedo nos genera y que cuánto tiempo permanecemos sintiendo esa emoción. Y además, cuando esa emoción es demasiado exacerbada, o sea, que realmente no corresponde directamente al suceso y entonces es un miedo, más bien un miedo neurótico, ¿no? No es tanto un miedo real en relación a, me apareció un perro, me ladró, me iban a asaltar, ¿no? Alguna situación de estas. Que normalmente quiero platicarles un poco porque está ligado, y ya lo hablaremos en otra ocasión, está ligado a esta parte de la inteligencia emocional. Entonces, ¿qué es esto de la inteligencia emocional? Voy nada más a tomar así un poco este tema porque sí me gustaría ahondarlo un poco en otro momento. Pero la inteligencia emocional justamente lo que es, es el manejo de nuestras emociones de manera adecuada en los diferentes momentos, ¿no? Tú puedes estar enojado, tú puedes estar ansioso, tú puedes estar triste. Sin embargo, la forma en la que tú aprendes a manejar tus emociones con los hechos, con la forma en lo que haces, con la manera en la que te relacionas con los demás, esa es parte de la inteligencia emocional. Entonces, hay un punto muy importante en este aspecto donde la inteligencia emocional es la que nos permite, de verdad, hay un dicho que me fascina que es, no contrates al que más currículum tenga, contrata a alguien que mejore inteligencia emocional, porque ese es el que se va a poder relacionar con sus clientes, se va a poder relacionar con sus empleados, va a poder ser un gran jefe. O sea, es una persona que sí puede, digamos, liderar con mucha más facilidad y mucho más contactos con las personas, ¿no? Y sortear las broncas, ¿no? Sí, bueno, porque además las broncas realmente lo que te hacen es que te ponen en una situación complicada, entran emociones que si no sabes manejar, bueno, acaban las situaciones por convertirse en algo como muy complicado. Y por otro lado, en relación a esta parte de los miedos, como les digo, muchas cosas generan miedo. Genera miedo a la incertidumbre, genera miedo el no saber qué esperar, genera miedo el tener ciertas expectativas, el entrar en una relación nueva, el entrar en un trabajo nuevo, el hacer cambios en tu vida. Todas esas cosas te van generando miedos porque hay expectativas que pueden no cumplirse, porque lo incierto genera mucha ansiedad. Y entonces, bueno, sí hay una diferencia entre la ansiedad y el miedo, porque el miedo genera ansiedad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que el miedo es una emoción y la ansiedad es una reacción de nuestro cuerpo. Porque el miedo sí genera cuestiones físicas, ¿no? Podemos sudar, nos podemos desmayar, podemos, este, se acelera el corazón, tenemos sudores, tenemos temblores, tenemos, o sea, nuestro cuerpo sí manifiesta físicamente cuando tenemos miedo, este, nos cambia la expresión facial, o sea, sí hay un cambio muscular, hay un cambio en nuestra actitud cuando, cuando tenemos miedo. Y bueno, ¿qué les puedo decir en esos momentos que estamos viviendo sobre el miedo, ¿no? Que justo un poco lo platicamos la última vez que nos vimos, de esta parte cuando te dan un diagnóstico positivo en este momento de un COVID, o alguna enfermedad, o alguna cosa, donde el cuerpo se prepara ante cierta situación, ¿no? Porque ahí empieza en hacerte un análisis y todo el proceso, ¿no? Y hablamos de cómo, si tú entras a una situación adversa, a una enfermedad, a un diagnóstico, a un trabajo, con una expectativa, y vas teniendo estas emociones de miedo que no puedes controlar, tu cuerpo, se le bajan las defensas, totalmente, se considera que el miedo es de las emociones de más baja vibración que tenemos. Y la vibración se mide en relación a la energía que tenemos todos, ¿no? Entonces, el que el miedo sea un factor tan importante, que nos baja las defensas, que nos hace que pesquemos cualquier cosa, en este momento con este tema del coronavirus, todo este tema de cómo lo enfrentamos, ¿no? Como les decía la vez pasada, hablamos con el virus y le decimos, sé buena onda, no me hagas daño, bienvenido a mi cuerpo, vean la función que tengas que hacer, pero salte y no me lastimes. Es, y no voy a combatir contra ti, o sea, mi cuerpo está preparado para recibirte. Es una gran diferencia a la manera en la que, de repente, te enfrentas a una situación complicada que no te permite ni siquiera reaccionar, ¿no? Estás como patadas de ahogado, ¿no? Inclusive el ejemplo es perfecto, patadas de ahogado, cuando te revuelca una ola y que la ansiedad hace que empieces a nadar y lo que sucede es que estás nadando hacia abajo, o sea, te estás metiendo más adentro de la ola, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco lo que vamos a platicar hoy. ¿Cómo ven, chicos? Muy bien. Muy bien. Muy interesante. Ese miedo, Raquel, que yo estoy de acuerdo contigo y lo hemos comentado muchas veces, la incertidumbre yo creo que es lo peor que puede tener cualquier ser humano, ¿no? El no saber, el no tener la certeza de que las cosas van a mejorar y de que va pasando el tiempo y las cosas siguen igual como lo que nos está tocando ahorita vivir precisamente en esto de la cuarentena que se volvió en doscientos ventenas, no sé en cuánto vamos, pero que digo, y que parece que ya vamos a salir y que se va a acercar ya el mejor trimestre del año, bueno, estamos pasando el mejor trimestre del año, me refiero en cuanto a economía, y que otra vez estamos como entrando en ese bache y que parece que otra vez vamos a entrar al semáforo rojo y que no le vemos salida. Y esa incertidumbre, ¿cómo la enfrentamos? ¿Qué podemos hacer precisamente para que no nos haga tanto daño? Mira, vamos a volver a hablar porque acuérdense que todo el perfil que yo manejo es un perfil de bienestar, tanto personal como de pareja, como individual, como familiar. O sea, todo ese perfil que siempre manejo va a ser para que la persona se sienta mejor. Escuchando estas pláticas, ese es el objetivo principal, que las familias se sientan mejor, que funcionen mejor, que las parejas, que las relaciones, que individualmente te sientas mejor. Porque si tú estás bien, eso es lo que estás proyectando en todos lados, ¿no? Pero hay un punto muy importante y que lo vamos a repetir varias veces, que es no dejar la rutina. Es importantísimo. Si tú te paras en la mañana, haces ejercicio, te bañas, desayunas, trabajas y tomas el tiempo que te tengas que tomar para llegar a tiempo, bueno, a hacer trabajo o hacer algo que tengas que hacer. Y comes a las horas que tienes que comer, te duermes a las horas que tienes que dormirte. No estás jalando, así como la toalla, ¿no? Diciendo, es que no estoy pudiendo con mi vida, ¿no? Entonces, dejas que todas las emociones te rebasen todos los conceptos y todas las situaciones en tu vida y no acabas por, digamos, reaccionar adecuadamente, ¿no? Entonces, justo hablábamos la vez pasada. ¿Te acuerdas, Leo? Y en hace unas dos veces que hablábamos de este tema, ¿no? Así es, de los miedos, de todo lo que nosotros tenemos que hacer. A mí lo que me queda claro, mi querida Raquel, es que para poder estar nosotros de alguna manera bien y con este tema de la incertidumbre que no sabemos si vamos a salir o no vamos a salir del hoyo, yo siento que en algún momento sí termina. O sea, nada es para siempre. Pero vamos a tener que salir en algún momento, ¿no? Y adaptarnos. Eso es exactamente, adaptarnos a lo que venga. Ahorita el tema es, como tú mencionabas, un ejemplo muy claro. Cuando la corriente, cuando la ola te lleva, entras en desesperación y entre más nadas menos sales. Lo que se tiene que hacer es guardar la calma, ¿no? Ayer escuchaba a Patricia... Ay, ¿cómo se llama? Patricia Arismendi, creo que sí se apellida, si no me equivoco. Este, que es empresaria y demás, es muy conocida. Ella decía, el mejor consejo que les puedo dar a todos es que no panda el cúnico. O sea, tal cual, así lo dijo. O sea, es mantener la calma, ¿no? Es tratar de estar tranquilos. Si tienes un negocio, trata de estar tranquilo. Sé que vienen las drogas, sé que está la renta encima, sé que no te la perdonaron, sé que... Pero trata de mantenerte tranquilo. Porque si tranquilo, no estás pudiendo lograr tus metas, desesperado menos. Entonces, lo mejor es tratar de estar tranquilos y no estar en desesperación. Por eso, mentalmente hablando, yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de relajar lo más que podamos. No entrar en este juego de desesperación o en este juego de la mente, que a veces te hace un coco wash, que no te deja tranquilo, ¿no? Y estás bien, sí, piensa, y estás desgastándote día y noche. ¿Y cómo lo voy a hacer? Sé que es difícil. Ella lo decía, sé que es difícil porque tienes nóminas que pagar, porque tienes esto que pagar. Y para los padres de familia, porque tienes aquí al hijo, y porque tienes que llevar tu trabajo. Y a los niños, porque no salen, y porque se les va a frustrar el salir a pedir dulces, y porque igual no van a poder salir en Navidad. O sea, pero tranquilos. De nada sirve entrar en un pánico que no es necesario. Y la verdad es que sí tiene razón. Yo creo que lo más... Pero algo que te voy a decir es, esto no es un proceso de pandemia. Esto es un proceso de la vida. No vamos a dejar de tener preocupaciones. No vamos a dejar de tener momentos que nos dan miedo. No vamos a dejar de tener momentos que nos dan ansiedad. Y todo el tema está en saber cómo sacar de esta adversidad una situación a nuestro favor, ¿no? Y en nuestra ventaja. Hay que estar buscando la oportunidad. Hay que estar buscando el momento. ¿Por qué sí? Porque hay muchas cosas y muchos consejos que les puedo dar en relación a cómo podemos dejar de caer en este círculo vicioso, ¿no? Y desechar todo aquello que no nos sirve, ¿no? Por ejemplo, ¿qué queremos olvidar? ¿Y qué queremos soltar para así poder crecer? ¿Cuáles son las creencias que nos tienen adheridos a esa zona de confort? Por ejemplo, si quieres resultados diferentes, pues tenemos que hacer una fórmula diferente. Tenemos que cambiar el camino. Tenemos que cambiar las reglas que estamos usando. Porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a permanecer recibiendo los mismos resultados del entorno, ¿no? Hay que aprender, por ejemplo, algo nuevo. Por ejemplo, descubrir las pasiones para que se conviertan en parte esencial, ¿sí? De tu reestructuración. O sea, restablecer tus proyectos, tu reto, leer cosas diferentes, cultivarte, tener siempre un objetivo, una meta que tienes que estar cumpliendo para que eso mantenga tu mente ocupada. Por ejemplo, otra sería aprender a gestionar y regular tus emociones. Por ejemplo, algunas veces lo que hacemos es que reprimimos, ¿no? Reprimimos las emociones, no las dejamos salir. Y a veces, y ya llega un momento en que salen fuera de control. Y entonces, este miedo, esa situación que pasó, el hecho, nada más es el detonador de todas esas emociones que traíamos adentro. Sin quitar la importancia al suceso. Pero a veces los sucesos son esos momentos donde detonamos todas las emociones que estamos teniendo, ¿no? Y entonces, la intensidad y la frecuencia, evidentemente, es mucho mayor. Entonces, por ejemplo, redireccionar nuestras creencias. Por ejemplo, crear introspección de las creencias, observar cuáles te sirven, cuáles no. Porque a veces tenemos pensamientos, que son estos pensamientos distorsionados. Acuérdense que yo soy de la corriente de la terapia cognitivo-conductual, donde gran parte del trabajo con el paciente es trabajar en base a la distorsión del pensamiento. Muchas veces nuestro pensamiento es el que tiene una distorsión y al tener esa distorsión, lo que hace es que veamos el entorno de una manera diferente. Y entonces, o que nos tengamos miedo, o que tengamos ansiedad, o que tengamos depresión, por una distorsión del pensamiento. Cuando vemos la realidad, pues le damos proporción a ese pensamiento, cambiamos el pensamiento por un pensamiento más positivo. Lo que genera es que esas emociones y esos sentimientos de ansiedad, de depresión, de miedo, de angustia, bajen inmensamente, ¿no? Entonces, también entender que el único responsable para que las cosas funcionen realmente, eres tú mismo. En tus manos está tomar las riendas de esta situación, tomar las riendas de todos estos problemas, de estos futuros inciertos, de esta situación, porque no es un tema actual. Es un tema de siempre. O sea, tú tienes un examen y puedes entrar en un miedo normal, o que te paralice el favor, ¿no? O el terror, o que lo hagas una fobia, o lo hagas un miedo tal que no estás pudiendo controlar. Y esto va en, ahora sí que encrechendo, ¿no? Como dirían. Eso es un círculo vicioso, Raquel. Y, bueno, ¿cómo lo combatimos entonces cuando ya estamos en ese, entrampados, en ese círculo? ¿Cómo salir de ese hoyo, no? Miren, justo algunas de las recomendaciones que estoy dando, que es cambiar el pensamiento, saber que está en tus manos. Una cosa muy importante es saber que hay una dieta mental. ¿Cuál es la dieta mental? Es decirle a mi pensamiento, a ver, esto lo tengo que desplazar, ¿no? En todo lo que es, toda esta actitud ante la vida que vamos a tener, y todo esto que ahora está como muy de moda, esta programación mental y esta aplicación mental, lo que te dicen es que cuando tienes un pensamiento negativo, si tú le das poder y te quedas instalado en ese pensamiento negativo, ese pensamiento negativo tiene tanto poder que se apodera completamente de ti, ¿sí? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Es desplazarlo. ¿Cómo lo desplazo? Con un momento, una situación hermosa. El momento en que di a luz, el momento en el que le pedí matrimonio a mi esposa, a mi esposo, en el que conocí a mi novia, en el que me regalaron un anillo que me encanta. O sea, cualquier situación que haga que esos pensamientos negativos se desplacen por pensamientos positivos y eso ayuda tremendamente a que estemos enfocados. Entonces, bueno, parte de la recomendación sería, por ejemplo, tener estas rutinas de lo que hemos hablado, ¿no? Levantarse temprano, hacer ejercicio, desayunar, comer sano, dormirse temprano, tener como la mente ocupada. Otra de los, es tener como pensamientos dominantes constantemente, pero de cosas donde te visualizas productivo, te visualizas ganador, te visualizas que lo estás logrando, te visualizas en salud. O sea, todo el tiempo. Y estás sintiendo la emoción de cómo te sientes cuando estás súper sano, cómo te sientes cuando ganaste el proyecto, cómo te sientes cuando ya obtuviste ese premio, cuando acabaste la carrera, ¿no? Cuando saliste del mar, después de que nadaste todo un, yo qué sé, ¿no? Una carrera en el mar. O sea, realmente esa emoción es la que tienes que vivenciar para poder verlo, ¿no? Y describir, por ejemplo, y más bien podernos conectar con ciertas lecturas que nos hagan como viajar en estos mundos realmente mágicos, constructivos, donde nos sintamos bien, donde estemos bien. Por ejemplo, alimentos de calidad. A veces cuando permanecemos mucho tiempo inactivos, solemos comer comida chatarra, que no tiene nutrientes, y eso también te baja tu energía, eso también te baja tu vibración, ¿no? Porque está llena de carbohidratos, los carbohidratos se convierten en azúcares en nuestros cuerpos, y el azúcar, bueno, es un mal elemento porque el azúcar te sube en un momento, pero como te sube, baja de rápido, ¿no? Reducir, por ejemplo, intentar, cuando estás en momento de crisis o en momento de ansiedad, intentar no tomar decisiones importantes. Eso es muy importante, ¿no? O sea, no tomar decisiones definitivas en tus relaciones, en tus trabajos, en cambiar tu trabajo. O sea, no son momentos para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque sí, el miedo paraliza. Y uno de los, digamos, recursos que a veces tenemos es como que queremos lanzar una una caña de pescar y agarrarnos para que alguien nos rescate, lo que sea. y no necesariamente es la mejor decisión en ese momento, ¿no? Claro. Y bueno, intentar no aislarse, ¿no? Permanecer en grupo, permanecer en sociedad, permanecer rodeado de la gente que nos quiere, de la gente que queremos, porque eso es lo que va a hacer que realmente no nos aislemos, nos mantengamos la mente ocupada, veamos objetivos, en esa oscuridad empecemos a ver como esos destellitos de luz que son los que nos van a permitir salir adelante, ¿no? Es como a veces, como dice la analogía de ver la luz al final del túnel. O sea, la luz se da, esos momentos regresan, esas situaciones nos hacen sentir después mejor. Y sí hay un punto muy importante en el que si nos estamos sintiendo que ese miedo nos está paralizando, hay que darle proporción. idealmente, no sé si también han escuchado que de noche es pésimo estar analizando cosas porque se ven más oscuras, es real, al día siguiente como que tienen una claridad diferente, ¿no? Claro. Este, intentar acercarte a gente querida, intentar acercarte a gente a la que admires, este, que te hace sentir bien, dejar de ver noticias, dejar de ver, este, estas, no sé, o sea, todo el tiempo en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales están publicando y publicando qué es lo malo, en qué estaría mal y qué más nos va a pasar y qué pasa si te dio y cuáles son los síntomas y qué pasa si no sé qué. O sea, dejar de ver y de conectarte con esa energía tan baja que lo único que hace es, este, ponerte en un estado de miedo peor, o sea, ya ni siquiera es miedo, ¿no? Ya es así un pavor, pero, tremendo. Sí, claro. Bueno, yo digo que, o sea, bueno, conforme a la información que uno va adquiriendo en redes sociales o en noticieros, digo, sí, desapegarse de eso está bien, pero también no al 100, ¿no? Hay que estar informados, o sea, de alguna u otra manera. Yo soy al 100. No, 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 y muchos lo están entendiendo así. Yo me fui al extremo. Mi querida Raquel, permíteme terminar porque, o sea, muchos no lo están tomando, o sea, muchos tal vez lo captaron como yo, ¿sí me explico? Entonces, a lo que estoy mencionando. Yo me fui al extremo, Leo. Sí, pero es tratar de no dejar de estar desinformados, ese sería un consejo, ¿no? Pero, aparte, también ver información que te nutra, o sea, a eso voy. O sea, sí estar informado de lo que está pasando en el mundo, pero también ver información de lo bueno, ver información de lo que te puede nutrir, de lo que puede estar, que te puede ayudar mucho más. una noticia buena y 100 malas, Leo. Yo ya no, es de verdad. Claro, yo no los veo, ¿eh? Ay, sí, de verdad, este, esto que tú dices de no estar informado, oye, ¿no supiste que hubo huracán en Cancún? Y yo, no, yo no leo noticias. Mira, el que yo, yo, esté informada, yo, no cambia nada. Yo, Raquel Kaplan, no me cambia nada y sí me cambia mi estado de ánimo. Sí, a veces no puedo dormir, a veces me genera una angustia tremenda y más que tengo un hermano que vive por allá. O sea, de verdad, yo había noches que pasaba en vela porque había niños que no estaban comiendo no sé en dónde. Entonces, puedo ayudar a hacer mi grano de arena a corto plazo, a corto nivel, en donde lo tengo, pero tengo una situación sumamente complicada en relación a mi forma de manejar estas situaciones, estos miedos, estas adversidades. Y entonces, yo preferí, o sea, como un mecanismo de defensa, yo lo puse como no más. O sea, no hay nada que el que yo lo sepa vaya a cambiar. Si hay algo que pudiera yo hacer, seguro me voy a enterar porque, bueno, las redes sociales en un segundo te enteras de todo y si hay que ayudar, siempre soy de las que ayudan, pero sí te puedo decir que opté por quitarlo al 100% y me generó paz. O sea, regresó paz a mí. ¿No? Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que es el tsunami en no sé dónde y ver a las familias perdidas y sufriendo y los padres y angustiados y yo, o sea, para que me entiendas, yo voy a las luchas y me la paso así. No, 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 se va a morir, se va a caer, o sea, me preocupo todo el tiempo, estoy viendo el patinaje artístico y digo, ay, 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 así, no puedo terminar de ver nada porque estoy preocupada que no les vaya a pasar nada a ninguno. Entonces, en mi casa ya saben que son este, que así soy y bueno, sí soy preocupada. Antes de que Leo nos haga favor de leer los comentarios, Raquel, déjame igual, pues, nada más añadir lo que tú estás diciendo. Yo creo que los dos tienen razón, nada más que hay que encontrar como la balanza, ¿no? La media. Lo que sí es fatal y yo antes lo hacía era poner las noticias en la noche y dormirme viendo las noticias que eso es eso es estarte envenenando. Yo estoy de acuerdo con Raquel que si prendes cualquier canal mexicano vas a ver lo mismo que si los narcos, que si los secuestros, no avanzamos desafortunadamente en eso y sí también creo eso que dice Raquel que nos retiene. Sin embargo, ve un ratito de las mañanas a lo mejor el resumen rápidamente para saber lo importante y luego desconectarte y sí tratar de estar en otro en otro canal porque sí es cierto que te vas como hundiendo, te vas, llega un momento en que aunque tú seas positivo, aunque tú quieras entrar en otro canal, pues te estancas ahí finalmente, ¿no? Entonces, hay que buscarle el equilibrio a mi que leo. Pues sí, mira, yo la verdad yo creo que ya queda de cada quien, ¿no? O sea, por ejemplo, si Raquel no quiere ver y lo eliminó, pues está perfecto, respetable su decisión. Si Maro ve nada más lo que es el intro al speech, ¿no? Lo primeritito, el teaser, está súper bien, ¿no? Y pues si yo quiero ver pues gran parte de las noticias, pues también. El chiste es de que nosotros mentalmente estemos pues conscientes, ¿no? De que obviamente no vas a ayudar, como dice Raquel, no vas a ayudar por ver y vas a, no, al contrario, ¿no? Pero pues tal vez vas a tratar de ser una mejor persona. Entonces, por eso les digo, estar informados es importantísimo en México y en el mundo, no solamente aquí en México. En México sí sabemos que está mucha nota roja. Yo a veces le cambio, hay un canal que te da nota roja al 100%. Es un programa de una hora de nota roja. No lo aguanto 10 minutos, te lo juro. Y le cambio. ¿Por qué? Es en el canal Regio, ¿no? De aquí de la Ciudad de México. Ah, ya, ya, ya. Se llama, de hecho se llama La Nota Roja, una cosa así. Tal cual, su nombre así lo dice. Sí, y pues como dice Raquel, te llegas a estresar porque la nota fue cerca de mi casa, ¿no? O sea, aquí en Iztapalapa, cerca. O en Iztacalco, cerca. Y dices, güey, no manches, aguántame. Mejor le cambio o le quito. No, pero hay notas muy padres de tecnología como el primer robot que se hizo, como los avances científicos, etcétera, como cosas así. Por eso, cada quien encuentra la media y estar, pues, de manera mesurada y tranquilos. Pero luego, cuando algo importante veas que pase, no te olvides de avisarme. Porque yo voy a seguir sin ver las noticias. Entonces, cuando veas algo, así, cañón, me escribes. Muy bien. ¿Encontraron agua en la luna? Sí. Es lo que platicábamos el día de ayer, ¿no? Hay noticias que hay muchos casos como eso del agua en la luna y que decimos, oye, encontré un agua en la luna, pero en Iztapalapa no cae el agua. Pero sí, yo estoy de acuerdo con Raquel, o sea, entiendo el sentido al que se refiere Raquel de no, no solamente son las noticias, ¿no? Si no es ser selectivo también en tus programas. Si te metes a Netflix y te pones igual a ver una serie de narcos, pues estás igual en ese sentido negativo, ¿no? No solo son las noticias, es lo que elegimos ver. Mira, te voy a dar un ejemplo de algo, el mismo TikTok, ¿no? Tú te lo dices, ¿qué es TikTok? Ah, bailecitos. Sí, hay bailecitos, pero también hay gente que publica cosas tremendas, cosas tremendas, ¿no? El último choque que acaban de ver, a la señora que están asentando, al niño que se está aventando de no sé dónde, o sea, y a la mitad de lo que tú estás viendo a alguien bailando muy buena onda y no sé qué, de pronto ves eso y dices, yo ya nada más escucho la musiquita y le paso, porque no, porque no me genera, no me da nada y sí me quita tranquilidad y paz. Hablando de Netflix y de los programas, yo les recomiendo mucho que vean, y esto de redes sociales, el documental que se llama ¿Qué onda con las redes sociales? Una cosa así. Ah, está buenísimo. Está muy bueno, o sea, lo que te recomiendo al final es que no uses redes sociales, ¿sí me explico? Sí, claro. Y es algo así. Y vele con tus hijos adolescentes, no te cuentes. Bueno, sí, claro. Sí, 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 te vas a meter ahí un round, ¿no? Porque le vas a decir, déjame el celular, ¿no? Y mañana te compro un chito para que lo traigas, pero bueno. Oye, hablando de esto, quiero hacer una corrección mía porque dije Patricia Arismendi y es Patricia Armendariz, la... Ah, ok. en ese momento. Muy bien. Pues también es gran empresario y demás. Pero bueno, vamos con tus saludos. También vi el programa de la semana pasada, creo, y algo quería decir yo de 18 meses y dije 18 años y dije, ay, no, no, no. Y ni cuenta me viene. Así pasa, ¿no? Ah, ya, sí. Nos está refiriendo a los bebés de 0 a 18 meses y dije 18 años y no lo corregí. Y van, o sea, la gente va a decir, no, no, bueno, está así, de veras, está perdida. Oye, aquí hay algunos saludos. Mi querida Katy dice, hola sobrevivientes, gracias Katy, te mandamos un abrazo. El señor Enrique Vía, señor Enriquito, no sé, yo creo que este mensaje es para ti, mi querido Marito, porque dice, saludos, llámame cuando puedas. No creo que sea para Raquel ni para mí, esa es para ti, ¿no? Entonces, ahí está. Mucho gusto. Sí, no, el señor Enriquito. Al rato te habla Enriquito, con mucho cariño. Diego Arroyo dice, voto por ella, por lo que está diciendo mi querida Raquel. Roger Rodríguez dice, hola, saludos a todos. Entré un poco tarde hoy. Raquel para presidente, Raquel para presidente. I'm a little today. ¿Mandé? Raquel para presidente. Para presidenta. Dice Diego Arroyo, qué buen tema Raquel, TikTok. Bueno, es que TikTok, híjole, o te destruye o te hace, ¿no? Luego no, luego podemos hacer una desmoronada de las redes sociales, eso estaría bueno ese programa. También tiene, tiene también sus cosas buenas, ¿no? Ah, buenísimas, la verdad buenísimas. Dónde te claves y cómo te claves y también a quién le hagas caso. El problema, te voy a decir algo, Maro, que tú puedes tener un criterio de decir, esto es bueno y esto es malo y esto lo hago y esto no lo hago. Claro. Cuando hay chicos, más chicos, que no tienen el criterio y que entran a ver redes sociales a los 7, 8, 9, 10 años y ese criterio aún no lo han formado, es peligroso porque todo lo que ven lo creen, todo lo que generan lo creen, viven tras la angustia o la ansiedad que esto genera sin tener un criterio propio de claridad de decir, mi amor, esto es solamente es puro tema, ¿no? O sea, realmente, por eso es que hay que tener mucha claridad en relación a esto, ¿no? Y hay que tener cuidado porque, por ejemplo, apenas había un tema muy preocupante de un tipo que se disfrazaba de Goofy y se iba a los TikToks de los chavitos y les ponía a hacer retos muy, pues hasta que atentaban contra la misma salud o con la vida de los chavitos. Entonces, hay que tener cuidado. Las redes sociales, sí, por eso lo comentaba, o te destruyen o te hacen, ¿no? Está el caso contrario. Y además se forman como en esta parte de, para pertenecer, es justo la, 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 digamos, la comunidad vulnerable, ¿no? Chavos chiquitos que te van a seguir así, que son elementos que te están atrayendo para que tengan seguidores, ¿no? ¿Cómo dices? Un Goofy, lo de la ballena azul en algún momento, o sea, hay como... Terrible. Sí. Sí, terrible. Y está el caso contrario, ¿no? Está como este tipo que ahorita sí es famosísimo, esta persona que es de mitad mexicano, mitad americano, que Cholo, no me acuerdo cómo se llama, este, tal cual su, su, su nombre de TikTok, pero que pues ya le regalaron ahí una camioneta, le regalaron jugos, le están, lo están utilizando para hacer promociones, lo quieren para algunas marcas, o sea, este cuate lo levantó y qué bueno, porque bueno, finalmente era un trabajador promedio en Estados Unidos que vivía una casa rodante y ahorita pues bueno, ya va creciendo, también muy agradecido, o sea, hay sus pros y contras las redes sociales. Como todo. Pues puede ser el tema de la semana que entra, Raquel, ¿no? Pues puede ser el tema de la semana que entra, no los echamos, que realmente estamos en estas donde los niños, no sé quién conectar a las computadoras, a los iPads, o a los celulares para las clases, pero en las tardes, ese es el conflicto. Yo creo que nos podría dar inclusive para un live, ¿eh? ¿Va? Y ya tenemos dos lives pendientes, Marito, también el de la comida, este, todos los medicamentos ayurvédicos y toda esta herbolaria y todas las alternativas. ¿Sabes qué? Vamos a hacer primero eso, vamos a hacer primero eso, te prometo que hoy mismo busco a Alex Tomasi, el actor, y vamos viendo si podemos empatar, tenemos un live ya amarrado este viernes y el otro nos toca un, una bohemia, no leo, con España. Así es, así es. Lo podemos hacer para el otro, para el otro viernes. ¿Va? Entonces Raquel con Alex Tomasi y hablamos de pura arbolaria, ¿te la de? Padrísimo. Tengo que estudiarle, papá, porque no paso del ajo y del jitomate, ¿no? El jitomate me sirve bastante para los calambres. Y no te va a dar nada. Y el ajo también. No, fíjate que aquí hacemos, en la casa de ustedes hacemos un tónico que es de ajo, tal cual, y ajito para todo, tal cual. O sea, y a veces cuando sientes un poco de, de catarro, resfriado, o que te, ajito picado con limón, y listo. Quedas muy, muy bien. No, y cuando te platique desde, desde la leche materna, lo que es, una maravilla. Pero bueno, ya, ya lo tocaremos ese tema en su momento. Ahorita, lo importante es entrarle a la adversidad desde el amor, desde el cuidado, protegiéndonos, no desde el miedo, no desde la carencia, no desde la falta de algo, sino desde el pensamiento donde lo tenemos, lo logramos, lo podemos hacer. Esa es la mejor actitud para poder salir adelante. ¿No? Muy bien. Aquí hay, aquí hay algunas reglas que encontré, mi querida Raquel. Una de ellas es, deja de huir de tus medios, de tus miedos, deja de huir. Otra es, deja de negarlos. La tercera es, deja de luchar contra ellos. Hazte amigo de tus miedos. Y la última es, ahora te digo, porque lo tengo acá, es, afrótalos como una oportunidad para crecer. Así es, como todo, porque lo que no repara, repite. Así es que, si no lo reparas en una ocasión, va a repetir, y hasta que aprendas lo que tienes que aprender, ¿no? En conciencia. Y bueno, este, también quiero invitarlos a todos, hoy en la noche, voy a dar una plática desde mi Facebook Live, de los límites, la escultura y los berrinches, que bueno, este, han aumentado tremendamente, poner límites a los adolescentes, a los hijos, está muy fuerte ahorita con estos temas, gran parte de los conflictos es esa parte de los, la, las redes sociales, el uso de los aparatos, los juegos, los videojuegos, y todo esto. Y bueno, no se la pierdan, es hoy a las 8 de la noche, por mi Facebook Live, este, me va a encantar tenerlos a todos, y bueno, también para que me sigan en mis redes sociales, como Raquel Kaplan, en mi canal de YouTube, en mi, en mi página de Internet, todas estoy como Raquel Kaplan, mi correo electrónico Raquel Kaplan 1111 arroba gmail.com y Facebook, Instagram, hasta TikTok, ¿verdad, Mara? Hasta TikTok, hasta TikTok, oye, Leo, rápidamente nada más, entonces, hoy 8 de la noche, hora del centro de México, Raquel Kaplan, buscan Raquel Kaplan, y ahí va a estar, perdón, Leo. Ah, oye, aquí nos están comentando, Diego Arroyo, y en temas con Tinder, ¿cómo ven? Nos pregunta, pues allá también, muy bueno, porque Tinder es esta plataforma para encontrar pareja, y que también, lo que pasa es que el peligro, está con las parejas, y el peligro que tiene para conocer a la otra persona que no conoce. El peligro de Tinder es que está lleno de perfiles falsos, ese es el problema de Tinder. Yo ahí tengo mi perfil con el cuerpo de Thor, entonces, no le hagan caso. Diego Arroyo también dice, algo similar a lo que pensaba Sigmund Baumann, catálogo para relaciones, amor líquido, no las coja, dice, si hacen el tema de las redes sociales, no me lo perderé, es muy importante. Diego Arroyo dice, igual yo, redes, Charito, mi querida Charito, dice, hola Raquel, me gusta tu plática. Y bueno, eso nos queda. Gracias, Charito. Gracias, pues sí, nos esperamos, nos esperamos entonces como en tres semanas más o menos, hablaremos de esto de las redes sociales, de todos estos temas importantes. No, bueno, primero dijimos que la de, la de, primero vamos a hacer la de Herbolaria y esto, ¿no? Sí. Bueno, ustedes vean, y la vamos, la vamos. Estaríamos hablando del Herbolaria. El de Herbolaria 13. Exacto. El de Herbolaria sería como por el 13 de noviembre, más o menos. Súper. Ahí está. Ya se nos está acabando el año. Ya se acabó el año, señoras y señores, seguimos encerrados y seguiremos encerrados y como dice Raquel, pues hay que aprender a ser más positivos. el pensamiento es importantísimo. También lo comentó Katy en una de sus intervenciones de los jueves de milagros. Lo está comentando ahora Raquel, cada quien en su perspectiva, en su punto de vista. Lo que finalmente converge es esto, hay que pensar positivos, hay que comer positivo, hay que ocuparnos y pues bueno, como dicen igual, a ver si estás de acuerdo Raquel, Leo, amigos que nos están viendo, lo que tiene solución, pues bueno, preocúpate y hazlo. Para que te preocupa, exacto. Y si no tiene, pues también. Así es. Y bueno, una cosa importantísima con lo que dices, Maro, es lo que crees, creas. Esa es una realidad. Todo lo que está en tu pensamiento son cosas que tú estás generando y de pronto dices, ay, siento que esto ya lo viví. Ay, ya sabía que esto me iba a pasar. Ay, siento que ya lo viví otra vez. Ojo, porque lo estás creyendo, lo estás creando. Entonces, créate, créete exitoso, créete sano, créete emprendedor, créete valedor de lo que estás recibiendo y el universo así paga. Es un boomerang. Lo que tú avientas regresa con la misma intensidad. Padrísimo, padrísimo. Ahí está. Cualquier asesoría que quieran, ya saben dónde contactarme. Muy bien. Perfecto. Chicos, nos vemos la próxima semana. Nos vemos, nos vemos todos, nos vemos todos, Raquel, porque ya. Nos vemos. Y mañana, mañana, primero Dios, nos vemos nuevamente a las 12 en punto en vivo. Super. Para estar con Katy Loviano. Mi querido Leo, vámonos hermano, que ya se hambre. Vamos a despedir este programa. Gracias a cada uno de ustedes que estuvo conectado y comentando aquí en Los Sobrevivientes. De verdad, muchísimas gracias a Raquel Kaplan por estos temas tan importantes e interesantes. Espero que les funcionen bastante cualquier información. Acérquense a ella. Mi querido Marito, muchas gracias también por este día. Y gracias a cada uno de ustedes. Mi nombre es Leo del Arte. Esto fue Los Sobrevivientes de una radio. Hasta la próxima. Bye. Bye.